Grupo Maravilla de Robin Revilla rebica comlla Revisión bip 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 y me llegué a su cama y... Oye, la hicieron repetidas, güey. A ver, yo ahí un saludo ahí a la raza. Saludos. Es todo. ¿Es así? Bueno, esto es todo por el momento y pues vamos a empezar a acomodarnos. Es un tour, a ver. Una de media. A ver, ¿y aquí qué hay? ¿Quién se va a quedar? Ah... Esta es mi presidencial. Es todo y nada más. Un poco más después. Bueno, pues aquí estamos en la ciudad de Houston, Texas. Más hace rato vamos a estar en el Aragón Nightclub. Pero nos quedan como unas tres horas antes de ir al lugar, calar audio y todo eso. Pero nos va a dar un poco de hambre antes de eso, así que aquí está. Y acá tenemos a los cocineros estrellas. Explícanos un poco, ¿qué vas a cocinar para la banda? Aquí nada más un par de visteces. Sí, algo rápido, ¿no? Sí, sí, algo así como encebollados. Un poquito de tomate y pues unos frijolitos, así pobremente. Ustedes la verdad pues... Sin arroz. Un humilde, sin arroz porque pues... El arroz hace mucho daño. Más bien se nos olvidó. Se te olvidó. Bueno, ya pasaron unos minutos y los chefs están en movimiento. Se ve mucho movimiento aquí en la cocina. A ver, digan. Calma. ¿Qué está pasando señor García? ¿Qué está pasando señor García? Bueno, ya estamos aquí fijando la ruptura. Ok, pues sin llorar, a ver. Sí, sí. Vamos a apoyar. Vamos a enseñar cómo... Cómo es que se fija la cebolla sin llorar, ¿ok? Ok, a ver. Sí. El alba era más bonita, ya dice. Sin llorar, o sea que no estoy relajando. Estoy fijando cebolla sin llorar. ¿Cómo quieres la cebolla alba? Vale. ¿Picada, picada, picada? No, en... ¿Así? Tiras, un poquito más delgada. Ok. Pues con los dedos. Se ve sabroso ese bistel, ¿eh? ¿Ah? Se ve sabroso ese. ¿El arroz? Se ve sabroso, diga. Oh, yo pensé que... Ah, Diana, hable del arroz. Te parecía arroz, ¿no? Diana, hay que hablar del arroz, por favor. Sí, no hay que mala onda. A ver. A ver. Se perdió la batalla, ¿no? Sí, casi terminó. Sin llorar, sin llorar. Ay, güey. Ahí está. Lo logró. Como que apenas quería brotar el llanto. Ya picadita y sin llorar, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, señores, no era eso. Ahora vamos a hacer la cebolla con el rabo. ¿Qué es eso? ¡Listo! 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 Está hermoso. No, 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 no. ¿No nos dejaron comarlos, ¿sí? Para que no estén los días. Ay, aquí comen con palillos. Ay, aquí está grabando. Pero la gente no sabe quién es. ¿Dónde? No sé si es el fan número uno. ¿De quién hablas? Hay muchos fans, número uno. Pero de qué ha estado, ¿no? Sí, güey. Estas son unas tomas épicas. Ahí está la comida. Ahí está. Tomas épicas. Sí, güey. ¿Es para qué? Para disfrutar. Se ve el humito. Sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Un limoncito, güey. Un limoncito, güey. Un limoncito. A la otra hacemos una lista antes de salir, ¿no? Sí, güey. No te pases, no te pases. 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 ¿Sabes qué? Udá menos la lista antes. extracar elнего a las no Sindicões de la Tierra y la Tierra. No te pases. No te pases. No te pases. Mira. No te pases. No te pases. учasera, que no te pases. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!